Mucha atención, haciendo eco de, haciendo eco, mucha atención, mucha atención haciendo eco del alcalde de Bogotá. El alcalde capitalino Jorge Aldana pide a los capitalinos bañarse en pareja para ahorrar agua. Mucha atención, escuche bien. En una visita a la presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Anabel Gallardo, efectuada hoy, el alcalde Aldana ha expresado que ahora mismo en Bogotá hay una sequía enorme. Es más, el alcalde hizo un llamamiento que pareciera una broma. Dijo a los que son pareja, por favor, bañense juntos para ahorrar tiempo y agua. Así que aprovechen aquí para bañarse en pareja para que ahorremos el agua. El alcalde de Bogotá apuntó que su gestión hará las inversiones necesarias para garantizar el suministro de agua a los capitalinos. Al tiempo que prometió que la represa San José estará incluida, en julio del 2025 igualmente se avanza en la negociación para la construcción de la represa Quinihuare. El alcalde Aldana desglosó que este 2024 hay obras de impacto en ejecución para mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Entre los que mencionó el puente elevado en el Boulevard Juan Pablo II, el túnel del Boulevard Florencia, la avenida Cervantes, la mejora de la circulación en los Boulevards Próceres, Morazán y Suyapa, la red vial en la calle Los Alcaldes. Así como otros, cito, que la inversión total para este año ascenderá a 5.500 millones de lempiras, gracias a las contribuciones e impuestos de los capitalinos. Bueno, entonces hay que bañarnos, dice el alcalde Jorge Aldana, hoy en pareja. Yo no creía que había dicho esto, fíjense, pero ya... Es una buena idea, es una buena idea, solo que nos vamos a multiplicar. Es una buena idea. ¿Cuándo fue la última vez que usted se bañó en pareja en el baño? Fíjense que no... ¿No recuerda? Ya dijita, pero ya que el alcalde mande, como es el primer ciudadano de la capital, hoy procedo a bañarme en pareja. Ay, ¿y los que no tienen pareja? ¿Cómo? ¿Y los que no tienen pareja pueden bañar con la vecina o para borrar el agua? Todos tienen. Porque hay que recordar que el término pareja no es únicamente aquellos que tienen una relación, ¿verdad? Todos tienen pareja. Pareja es dos personas, hacen la pareja. O sea, que usted puede bañarse con la vecina para que ahorren agua y ahí... ¿O cómo está la situación? Bueno, Alex, llegue a bañarse. Hay congreso hoy. ¿Y en aquellos lugares en que es bastante grande el baño, usted puede invitar a las dos vecinas? Ay, Alex, usted no puede porque hoy hay congreso. ¿Ah? Va a tener que esperar. ¿No puedo bañarme en pareja o qué? No, porque hay congreso. Solo que a su regreso y así como avanzan las sesiones del congreso, creo que ya va a estar dormida la pareja. ¿Cómo? ¿Pero cómo le parece a usted? ¿Qué te parece esta idea a vos ahí? ¿Te parece buena esta idea de bañarse en pareja? ¿Para borrar agua? Es que aquí los compañeros van a tener como de tanturrones. Como el alcalde lo ordena, yo me bañaré en pareja. Si el alcalde... ¿Cómo? Avancemos con la otra noticia y luego hacemos la pregunta. A ver qué piensa la gente de esta propuesta del alcalde de la capital, Jorge Aldana, haciendo eco de lo que ha pasado en Bogotá, ¿verdad? Pero aquí me está llamando que quiere explicar bien lo que dijo, dice. ¿Ah? Aquí me está llamando el alcalde que quiere explicar bien qué fue lo que dijo. O sea, en pareja, no en trío. Bueno, es que la pareja es de dos. Vamos a escuchar, la pareja es de dos. Señor alcalde, Jorge Aldana, cuéntenos, ¿nos bañamos en pareja o no nos bañamos en pareja? Hola, Ariela, ¿cómo está? Qué bueno saludarla. Mire, mire cómo somos los periodistas, ¿verdad? En lo que convertimos la noticia. Hoy fuimos a hablar a la presidenta del... Coep. Coep, ¿verdad? A la presidenta de Ayarto a exponer los...